Os voy a hablar del cuarto pasajero, la última película de Alice de la Iglesia, un director que se aparta de su género favorito, que es el terror, y se acerca a una comedia muy negra, muy ácida y muy trepidante. Las cosas como son, y así es la última película de Alice de la Iglesia, que puede recordar a algunos, me refiero por la forma, que no por el contenido, a Perfectos Desconocidos. Una película que le fue muy bien en taquilla, cosa que no está pasando con las últimas de este particular director, que algunos gusta, otros detestan, otros odian, otros adoran. Bueno, para gustos, colores. Pesado viene, que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida, como si fuera un ministro. ¿Por qué estamos para eso? Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo. Pues ese gordito nada. No, eso no es. Tú no eres Carlos. Sí, bueno, digamos que sí, ¿verdad? Bueno, vámonos, ¿no? Yo me he divertido mucho viendo esta película de situación, en la que cuatro pasajeros van a compartir un coche, de esos que siempre hay uno que dice, voy a tal sitio. Entonces apuntan distintas personas y hacen ese viaje de recorrido. Los dos protagonistas sí se conocen porque lo hacen habitualmente, pero los otros dos son nuevos y con estos ya veteranos van a emprender un viaje un tanto loco. ¿Por qué? Porque entra en el coche el personaje de Ernesto Alterio, soberbio, magnífico. No tengo apelativos para decir que es lo mejor de la película, sin duda. Personaje odioso, pero que lo convierte en casi en simpático y muy tronchante, que hace las delicias y que mete en mil y un problemas a estos pobres, por no decirlo de otra forma, que lo van a pasar fatal. Es una película para pasar el rato, para pasarlo bien, muy bien rodada. O sea, yo creo que a estas alturas todo el mundo tiene que reconocer que la iglesia rueda muy bien. Y a partir de ahí vais a disfrutar, yo creo que mucho, con el cuarto pasajero, un 7.